La música del inframundo de la salsa Salsa Vampiro ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? El amor Si te concentras Vas a ver que bello es Todo depende Por quien sientas ese amor Fíjate bien El arco y el tíler Donde escoger Si ves el verde Unas esperanzas De encontrar Todo depende Por quien sientas Ese amor El blanco es Un sueño puro Que te hace Ser realidad Es el color De la paloma De la paz Que no ha logrado Transmitirnos Ese amor Música La, 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 la ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Es el amor? Colos de rosa y que ni era soñarás Felices sueños que serán tu realidad ¡Felicidad! 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 Quiero saber de qué color es el amor Que yo te tengo y te tienes para mí Enrique Nieto, DJ Vampiro